...que se va a venir Marisa, Jorge, en el siestero de las 3 de la tarde. 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8 es el WhatsApp. Sí, además tienen que aprovechar y participar porque vamos a sortear para el Día del Padre dos bolsones con 5 kilos de carne que están increíbles, imperdibles. Así que se acerca el Día del Padre y Fernet con Coqui junto al frigorífico Logros se regalan dos bolsones de 5 kilos de asalto. Muy bien. No me diga eso de no almorce. Vamos a comer de la bronca después. Ahora, ¿cómo hago para ganarme un bolsón de 5 kilos? Bueno, envía la palabra asado, más tu nombre completo y los tres últimos de tu DNI al teléfono, por supuesto, de la radio, que ya lo tenés que tener agendado. 3-5-1-8-5-9-0-8-5-9-0-8-5-8. Y este jueves 18 vamos a hacer el sorteo a las 2 de la tarde aquí en el Padre. El asadito se retira el viernes en el horario de estar en el concojo de 14 a 16. Si no, se pudre, gente. Se lo lleva Mami y la coga a la cama. Obvio, sí. Olvídense que es el asado. Y en este día tan especial pulso pone el asado para papá. Muy bien. Bienvenido. Muchos mensajes acá. Hola, Coqui y Mami. Bienvenido, oricia. Mis dos amores, Coqui y Mami, dice acá este muchacho. Les mando un saludo de la radio excelente, como siempre. Saludos de Mian, dice por acá, Grosso. Bueno, gracias. A vos, saludito. Saludos de acá porque Parque Liceo laburando colocador de membrana. Ah, qué bueno, el colocador de membrana de Parque Liceo. Y arreglos de humedad. Cualquier consulta, acá está mi número. Bueno, si les digo humedad, viste, siempre jode la humedad. Mirá en el teléfono que se lo pasamos. Lo que mata es la humedad. Acá el amigo Daniel Méndez se anota por asado, va mandando su mensaje, 351-859-0858. Dice, chicos, tengo una fantasía de que Mavi es una potra. No suban ninguna foto porque me desilusionaría si no lo es. Es potraza, Mavi. Sí, yo ya soy potra, pero tenés que ver mi foto de varón. Por favor. Soy Juan Palomino. Claro, el tema de la imaginación y la radio, viste, vos te imaginás que son locutorazos, locutorazas. Sí, siempre pasa eso, ¿no? Sí. Y después termina, mmm, pero mirá... A mí me pasó de chiquito, siempre lo cuento. Radio Nacional en Catamarca, me imaginaba que era una bomba rubia. Llegó y no era tal, era... Pero era una linda mujer, ¿no? Ah. Pero no era lo que... Mi cabeza estaba. Bueno, después terminaste pateando para el otro lado. Vas a decir, después que le pusiste cara a una voz, ya es imposible sacarle la cara. Sí, a tal. Cara a una voz. Pero es que piensas. Claro, claro. Cuando le pusiste cara a una voz, después... Si vos le pusiste cara a una voz, ya después no le pusiste... Es un monstruito, está que en el micrófono, la cara. Es un pedazo. Vos lo trajiste acá, está en el sillóncito ese. Es como un Gremlin, ¿no? Critters. Critters y Gremlin eran enemigos, no me acuerdo. Eran todos monstruitos peludos. Y los mojabas y volvían malos. Claro. Ah. A mí me pasó con Susana... No, ¿cuál? Pues no sé si Critters y Gremlin son dos cosas distintas. Los Gremlins y los Critters, ¿estaban en Netflix? Quiero ver. Sí, yo creo que sí están. Y Critters y Gremlins. Te devoraban, tenían dientitos así, todos llenos de sangre. Claro, eran flaquitos, pero cuando eran buenos eran peludos. Sí, eran peluditos y hermosos. Sí. Muy tiernos, pero si se mojaban se volvían horribles y condientudos. Claro. Caminaba eso. Critters y Gremlins son... ¿Son los mismos o no son los mismos? Y bueno, unos son los buenos y otros son los malos. Ah, pero es de la misma película. Es el mismo bicho, el mismo bicho. Se ha mirado un poco. ¡Qué asco! Dice a mí lo de la imagen del rostro y la voz me pasó con la locutora Susana Bontempo, de Cadena 3 a la medianoche. ¿Me introducen el tema de qué están hablando? De cuando no coincide la voz con el rostro. Claro, porque decía un docente que Mávila Cobara debe tener... O sea, la imagen que él se hace en la cabeza de su voz es de potra, y es potra. ¡Oh! No, y con la imaginación se hace otra cosa. Tengo más mensajes, a ver qué dice la gente. ¡Hola! ¡No! 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 Perdón. Ya por la vez de la manera. ¿Qué es esto? Para el doctor... Hola, lindísimo programa. No, participo por el sorteo del Día del Padre, pone asado. Joana Pelichotti. Bien. El apellido Pelichotti siempre manda mensajes. Muy bien, Anacá. ¿Me vas a ver? Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? No, los gremlins eran los que se mojaban y se comían después de dos de la noche. Ahí se ponían malos. ¿Y los crísteres? No, los crísteres una bola peluda, sangrienta, nomás que mordían. ¿Ves ahí? Y bueno, pero se parece, no, no. No, pero... A ver, yo quiero ver. Lo acabo de buscar. Niñora. Gremlins para mí eran los peludos que se transformaban en monstruos flacos. Gremlins. Y los crísteres eran gordos. Sí, crísteres. ¿Me muestra una foto de un gremlin y un críster? Tontos de dientes. ¿Son iguales? ¿Son lo mismo? La gente joven no sabe de qué hablamos, porque claro, no existían. Bueno, que googleen ahora. Bueno, yo voy a interrumpir un segundo para decirles de lo que hablábamos recién, que en los casos de peligro, las cápsulas suprarrenales de nuestro cuerpo segregan adrenalina, noradrenalina y cortisol. Ah, de lo que hablamos. Ahí está. Sustancias que en cuestión de segundos aceleran el ritmo cardíaco y ponen las reservas de energía a disposición de los músculos. Músculos. Ay, esas son las fotos. Estos son los crísteres, que es una película distinta a los gremlins. ¿Con ojos no rojo? Mira vos. Ay, los crísteres, claro, con esa boca parece que pachorra, no te ataques. Los crísteres son más feos que los gremlins, porque los gremlins son tiernitos hasta que se mojan. Ah, no, los crísteres son monstruos asesinos. Mirá la boca, chorrea en sangre. Qué fuerte. Ay, chicas. Hola, y así era la voz de los crísteres. Hola, nos encanta el programa, dice por acá, deja asado, Emanuel López, anotadísimo para... Mande fotitos con el papá, si pueden. Mande fotitos con el padre, chicos. No nos manden solo a eso. Capaz que no, están en cuarentena, capaz que no están cerca, pero manden fotitos. A ver qué dicen los mensajes de la gente. Los crísteres, gente de pulso, eran unas bolas redondas, peludas, malas, dientudas, si eso es cierto. Sí. Y los gremlis eran unos bichitos bonitos, chiquititos, que cuando se mojaban se reproducían y hacían malos. Claro, esa es la diferencia. Los gremlis y malos. Bien. Eran malditos. Malditos. Quedó claro. Me encanta ese debate. O sea, todo el debate. Acá haciendo los deberes para el sorteo, mi papá se llama Vitorio, dice Javier Nunari, que deja sus datos por acá. ¿Mandó a Vitorio? ¿Mandó? Perfecto. Dice, la única que no nos desencanta con su voz es Coqui Ramírez. Y dice, las coquitas de Villa, muy rechazada. Mira que parece Coqui, dice, ay, no, no, qué mal. Mi papá se llama Antonio, deja sus datos para el asado, manda fotos en un cumpleaños con el padre al lado, ¿no? Qué lindo, Antonio, feliz día. Qué lindo, te viene el día de padre, papá, papá. Ahí tiene la foto, me la hicieron unos amigos, dice por acá, está, ah, esta es, o sea, calculo que por mi cuerpo será un caballero que usó FaceApp. A ver, abre. Ay, no, es una chica, venme aquí. No, no, mira, acá abajo dice FaceApp. A ver. Es un caballero que nos manda la foto de transformada mujer. Con el traje de ciclista no se nota. Ah, pero nosotros lo conocemos a ese ciclista. Yo no lo conozco. Leandro se llama. Leandro, algo, Lucho dice acá. Lucho se llama. Lucho no lo conoce. No veía de acá. Claro, exactamente. Exactamente, pero el tema se volvía malo cuando comían después de las doce de la noche. Ah. Es porque la vi el fin de semana pasado con mis chicos. A los critters. A ver. Se cagaron de arriba. ¿Por qué la vio? ¿En Netflix? En aquella época era... Claro, porque en los ochenta vos alquilabas y ibas a un videoclub, le cuento a los chicos nuevos. Sí, blockbuster. Ibas a un videoclub, un videoclub del barrio y elegías la película y te la llevás a tu casa y la veía. Bueno, que nos cuente este oyente si la vio en Netflix. ¿Existió en Netflix? ¿Dónde buscan? Hay mucha gente que la ve en YouTube también. Mi hijo también se ríe mucho de las películas que veíamos nosotros con efectos especiales. La mancha voraz. ¿Te acuerdas? Y dicen, mamá, pero ese retrucho. A mí me parece que salió el visto de así. El monstruo en el placar o algo así. Sí. Lo que no se sabe qué va a pasar es cómo van a ser las escenas de sexo en las películas. ¿En serio? Sí. ¿Por el coronavirus? Parece que se van a usar escritos especiales por el tema del distanciamiento social. Digo, hablando de efectos y tratando de meter una información. Los críteres se reproducen. La fiesta de PNX con la primera voz.